Nos referimos a los archivos en general, a cualquier documento generado por las autoridades, sea quien sea, es donde se respaldan los actos administrativos derivados de facultades y competencias. La relación que tienen los archivos con el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, bueno, pues es, la verdad es, no se pueden separar, son básicos y pilares para la sociedad. Nosotros en el INAI se ha hecho un esfuerzo para divulgar la importancia de los archivos y, bueno, también incidir en las funciones de los responsables de su organización y gestión. Yo quiero, solo por mencionarles un ejemplo, bueno, destaco la publicación de varias obras que tienen que ver con este tema. También destaco que desde el Sistema Nacional de Transparencia, que lo conforma el INAI y los 32 órganos garantes, la Auditoría Superior de la Federación, el AGEN, el Archivo General de la Nación y el INAI, y, bueno, pues está trabajando en este tipo de obras, de coros, de tal manera de que tenemos que llevar publicaciones, material, pero donde se explique de una manera sencilla, pero muy profunda, los conceptos claves en la materia para hacer uso. ¡Gracias!